Y persistieran los aguaceros locales, tronadas y ráfagas de viento sobre localidades de las regiones nordeste, sureste, norte, cordillera central y el gran Santo Domingo. Esta actividad de precipitaciones es asociada a la humedad e inestabilidad de la vaguada en niveles medios y altos al noroeste y a una onda tropical que transita sobre la porción oriental del país. Mientras que para mañana viernes se prevé que la vaguada se aleje del país ubicándose la porción oriental de Cuba dejando de incidir, sin embargo la onda tropical estará sobre Haití. La inestabilidad de este sistema unido a la humedad dominante dará origen a nublados parciales con chubascos locales y tronadas hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central.